¿Por qué le mentís a Nico? No le mentí, ya, de verdad. Te prometo que no me puse nada celosa. ¿Pero te estás pasando algo con Nico? Eh, quizá no es lo que me pasa, sino lo que no me pasa. ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Lucio y Luna! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Soy Luna! ¡Quiero más!